Y lo dicho porque conmigo está el alcalde de Colón, el ingeniero Federico Policani. Alcalde, bienvenido a NEC Noticias. Muchas gracias por la invitación, de verdad, tratando de llegar aquí y dar de lo que está pasando en Colón. Una ciudad que siempre está en la boca de todo el mundo, de que vienen cosas buenas, también tienen sus dificultades, pero al final eso es lo que estamos tratando de arreglarnos. Entonces, se acercan las fechas de Navidad, muchas cosas van a pasar en Colón. La entrega de las viviendas de Altos Lagos, el tema de entregar el paso marino, el encendido del árbol de Navidad del municipio, los trabajos que se están haciendo en las diferentes comunidades, el tema de la seguridad que también está en la palestra hace mucho tiempo y que hoy Colón, por más que quieran decir, ha bajado mucho el nivel de inseguridad y tenemos una ciudad más segura. Ya está la temporada de cruceros, entonces son muchas cosas buenas que están pasando en Colón. Y que de verdad también hay que darle propaganda para que la gente sepa que en Colón hay buenas cosas. Lo primero, ya se van las primeras familias para este proyecto de Altos Lagos y empieza a tomar ya cara el proyecto de renovación. Bueno, es que nosotros tuvimos la reunión de coordinación el viernes pasado, donde ya se estaba hablando el traslado, donde la Policía Nacional iba a estar dando el apoyo. No era solo el tema de trasladar a las personas, sino qué iba a pasar o qué iba a pasar con los edificios baldíos en Colón. Es que dicen que los están trasladando a los edificios estos en Altos Lagos, pero no tan listos los tanques sépticos ni tan listos los suministros de aguas. No, el agua ya está lista, ya hay de estas 240 personas, 240 familias, disculpa, ya están haciendo sus trámites con el IDAN, los contratos del IDAN. Todos los que vayan a Altos Lagos tienen que tener el contrato de agua. No puede volver a pasar de donde las personas no pagan el agua, donde una finca se secuestre por el tema del agua. El tema de estos edificios no es el tema de alquiler social, como vean los edificios. Estos van a ser el sistema PH, donde cada una de las personas que se traslada a este edificio va a ser dueño de la propiedad y va a ser responsable de la propiedad. No como pasaba en la Salomón en Colón, donde pasó en Alto de los Lagos, en la Feria, donde los edificios todavía siguen siendo un bien del VHN, y donde el VHN, el Banco Hipotecario Nacional, tiene que ser responsable de los edificios y de cobrar los alquileres. En esta parte también la gente no lo habla, pero no solamente uno puede vivir sin agua. Uno puede vivir sin luz, sin agua no, pero el tema de la basura también. Entonces, nosotros como municipio, como distrito, siempre hemos tenido un tema con la basura, entonces iba casado con el agua. Pero en este caso, los contratos de PH, de los apartamentos, van ligados con el tema de la recolección de la basura, que va a ser a su bien cobrada por el VHN, y el VHN lo pagará la concesionaria que tiene el distrito de Colón en el tema de la basura, porque no queremos que esta ciudad, este nuevo lugar, una nueva ciudad de 5.000 familias, se convierta en un basurado, como ha pasado con otros proyectos. ¿Proyecto de renovación de Colón? Pues, por lo que estaban diciendo la semana pasada, ¿parará este mes de diciembre? Para no provocar tanto tranque, lo que estaban avanzando. Yo creo que no es que pararán, sino es que al final vienen varias partes y procesos del proyecto. El personal va a estar encargado en el tema del traslado. Hay dos empresas trabajando, una que se encarga de lo que es las 16 calles, y otra que se encargan de la infraestructura. Entonces, al final, los de la infraestructura siguen trabajando, los edificios tienen que continuar, lo que son las 16 calles, dan siempre a este final de año, dan las vacaciones y comienzan nuevamente en enero. Pero no es que todo el personal se va, el personal sigue trabajando. Hay cosas por hacer, planos por diseñar. Todavía faltan los diseños de planos de la segunda fase, el paseo marino, que el paseo marino 1 va a ser entregado alrededor del 16 de diciembre, un paseo marino de 7 hectáreas, un área pública que no contamos hoy en día en Colón, porque todos los parques están, lamentablemente, están en renovación, y el parque solo que tenemos que dar, el de La Concha, no está accesible, por el tema de que hay calles rotas y no hay la forma de cómo llegar, y el parque es un poco, y tampoco tiene para todos los usos, no tiene todos los usos recreativos, no hay canchas, no hay veredas, no hay para correr, para hacer jogging, para hacer ejercicio, y las canchas deportivas que están en la calle 16. Entonces, al final es esto, la empresa sigue trabajando, hay cosas por hacer, pero creo que parte del consorcio, que es la parte de CUSA, que son los que están trabajando en Colón, bajan el flujo de operaciones que van a tener de trabajo. Usted hablaba de que hay una mejora en la seguridad en Colón, y pareciera que la percepción es distinta, ya yo creo que el colmo fue ese asesinato del profesor del INADE, el pasado, o jueves, que ya deja en evidencia, porque parece que la seguridad se salió de las manos en Colón. Yo, yo, lo que sí te puedo decir es que, yo vivo dentro de las 16 calles, yo no he tenido ningún percance, mi esposa, mi hija, viven en Colón, mi hija va a una escuela en Colón, así que, yo a veces pienso diferente, no porque vive en Colón, me había acostumbrado, pero, la verdad, lo que yo siento es que, sí hay una mayor seguridad, hay más unidades de policía en las calles, entonces, se está haciendo un trabajo mucho más difícil, si tú ves las estadísticas, Colón es donde más operativos se han hecho, y se han recogido más armas, se han hecho más conducciones, en temas, Colón siempre va a ser una ciudad portuaria, entonces, por puertos siempre va a dar el tema de lo que es, el trasiego de drogas internacionalmente, entonces, yo creo que es un tema de muchas cosas, pero la ciudad en sí, siento que está más tranquila, no ha habido incidentes, robos, lamentablemente, lo del profesor del INADE, y lo de la otra señora que pasó en calle 5, hay temas, pero, a la fecha, comparado con años anteriores, creo que ha habido menos homicidios, en la ciudad de Colón, que en años anteriores, para lo que va a la fecha, bueno, no es el tema de hablar política, yo estoy haciendo un trabajo, estamos trabajando, eso siempre está, el que no aspira, el que no respira, no aspira, entonces, pero al final no es el tema hoy en día, yo quiero, nosotros nos comprometimos con muchas cosas, creo primero, que debo cumplir con las cosas, que me comprometí, y seguir adelante, y será una decisión que de repente, se verá en el camino. Federico Policani, alcalde de la ciudad de Colón. ¡Gracias!